En que si estés, tres, uno, al ocho. Dice, le damos en el escritu para allá, ¿todo lo tenemos? Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que hace, tiene trabajo del cielo y de su obra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar los plantados. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de estrechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse, de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo, le voy a pedir a nuestro hermano Saúl, que me llene dentro de la gracia. Señor Jesús, en esta preciosa noche, mi Dios, le damos gracias por la oportunidad, mi Dios, le damos a nuestra hermana Irma, que sea usted, Señor, que estés teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que sea usted, Señor Jesús, dándole la oportunidad, mi hermana Irma, para que ella exponga ese pensamiento que usted le ha dado, Señor, que sea usted, Señor Jesús, obrando en ella, para que ella pueda predicarnos su palabra, mi Dios, junta su boca, junta su garganta, mi Dios, oh, en el nombre poderoso de Jesús, se lo pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Jesús, puede tomar asiento, hermano, malo, fuerte, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a predicar bajo el tema, y esto para todo, pero menos para Dios. Amén. En esta noche, hermanos, es importante la oración, como todos sabemos que nos edificamos en la oración, y ahorita más que nuestros pastores están, este, ausentes, y pero Dios conoce las situaciones, vamos a seguir orando por nuestro pastor, que gracias a Dios está mejorando, pero también vamos a seguir orando con nuestra hermana Marisa, que sea el Señor restablecido completamente, que sea el Señor sufriendo toda la necesidad, que sea sin falta, que sea el Señor abriendo puertas, para que ellos regresen y que nuestra hermana sea interredida, ¿verdad? El Señor conoce las necesidades, y así, hermanos, como les mencionamos, hablar sobre el tema, hay tiempo para todo, pero menos para Dios. Hermanos, en esta noche, muchas veces, dejamos todo, hacemos amado todo, y nos vamos a hacer cosas, pero a veces nos ausentamos en la iglesia por X causa, pero hermano, pregúntate una cosa, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando nos presentemos a usted? ¿Qué hiciste tú con mi talento? Porque aquí tenemos muchos talentos, el Señor aquí nos está usando de una manera para los líderes, que estamos aquí trabajando para, primeramente para el Señor, que sea el Señor poniendo su gracia, en cada uno de nosotros que estamos al frente, y el Señor se ha partido porque estamos aquí, ¿verdad? Aunque no somos todos, pero el Señor sabe, ¿verdad? Que los que están, tenemos que estar en lo que no, el Señor sabe. Hermanos, como les decía, en estos tiempos, tenemos muchas afades de la vida, y hacemos planes, pero consultamos a Dios, y es que nos daño que hagamos, y no le tenemos permiso a Dios hacer cosas, tenemos que primero consultar a Dios, ¿por qué? Porque la oración, es la llave del éxito que nos lleva, y nos abre puertas, la oración es como, como que, tenemos una llave maestra, si la llave maestra no podemos abrir muchas puertas, ¿cierto? Amén. Bueno, pues así es la oración, si no oramos, no tenemos respuesta del Señor, si no oramos, el Señor, este, no nos da, no nos contesta, ¿por qué? Porque a veces queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos contribuir a la oración del Señor, no queremos compromiso con el Señor, ¿cuál no lo queremos? A veces no nos queremos los sabores de Dios, pero no queremos trabajar para la oración del Señor, hay un canto que a mí me gusta que cantamos, que es la oración del Señor, dice, nosotros cantamos, porque debemos de trabajar para el Señor, ¿por qué? Porque el Señor nos amó primero, Él dio su sangre por nosotros, Él dio su vida por amor a nosotros, incondicionalmente, Él nos ama, y Él, si nos corrige, porque nos ama y quiere, que seamos santos por su gracia, ¿cuánto lo queremos? Sí. Dice la palabra del Señor, en el infierno, en el cuárdano, que todos lo podemos, que no es que nos fortalece, no un poquito, sino todos, todos, todos los pueblos de Cristo, amén. Dice la palabra del Señor también, que clamemos a Él, en Jeremías 33, dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. ¿Cuánto lo creemos? El Señor dice, en tu palabra, que confiamos en Él, ¿por qué? Porque Él tiene el control de todos, hay veces como humanos, nos dolemos, por las situaciones que pasamos, a ver, por las personas como familiares, nos duele, por lo que estamos pasando, y como iglesia, nos dolemos, por el Señor, que un miembro, se duele todo, y así como la iglesia, cuando un hermano está en azul, todos nos preocupamos, ¿cierto? y así también en este mano, la palabra dice el Señor, que, que nos agarremos en las promesas del Señor, porque Él, nos contesta, conforme a tu voluntad, el Señor dice, que no resta la sugerida, porque muchos de nosotros, nos tenemos por la taza, muchos estamos distraídos, en los afanes de la vida, hacemos tal, vamos a viajar aquí, vamos por allá, en vez de tener los cultos, que nos vamos, que de shopping a los malls, que nos vamos a los parques, que aquí, que la vecina, que la vecina, que la vecina, que la vecina, y hacemos las cosas, a un lado, cuando no es que tenemos, que poner primero al Señor, en nuestras vidas, tenemos que poner, en primer lugar, al Señor, porque para todos, tenemos tiempo, es decir, que si nos invitan, a un cierto lugar, pero primero, que tienen que ser, venir a la casa del Señor, porque dice, su palabra, que ellos, se convierten a ti, y tú, no te conviertas a ellos, porque es más fácil, que ellos, nos salgan de la iglesia, que ellos, vengan a la iglesia, ¿cuántos lo creemos? Es más fácil, que se nos pierden lo malo, a que se nos pierden lo bueno, cuando yo recuerdo, cuando yo era, una joven, estaba yo, acá en la escuela, yo tuve muchas amistades, que hasta, hasta que, me decían, llorona, porque, muchas veces, me proponen, que me, que me, que me quipiaba la escuela, o sea, quiere decir, que nos fuéramos de pinta, que nos, fuéramos de clase, pero yo dije, no, yo no me voy, no, yo no, 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 yo me tengo aquí, en la escuela, porque, porque ya hay, de ahora, adentro, que el Señor pone, en nosotros, y así, hermanos, tenemos, que poner, en primeros planes, a Dios, Señor, tengo esos planes, usted me parece bien, Señor, muéstrame, el Señor, y es en su voluntad, que hagamos, no, o sí, muéstrame, se termina, Señor, y el Señor nos contesta, ¿por qué? ¿por qué nos ama? Él quiere, lo mejor, para que hagamos, de sus hijos, que somos nosotros, aleluya, miren, hermanos, yo recuerdo, cuando eran jóvenes, en la escuela, jóvenes, que me escuchen acá, en la escuela, antes se respetaba, la, la, la doctrina, a mí, después de las comunidades, usar anchores, cuando decíamos, en qué sitio, yo decía, no, yo no puedo, porque yo soy viciana, yo fui con el pastor, primero, y él, el Señor, me dio una carta, y, y se me respetó, entonces, yo ya, no sé una cosa, ¿por qué? Porque, mis amigas, se empezaron a dejar de mí, porque yo, ella creía, algo diferente de mí, a veces, cuando yo voy a la corte, con mamá, y a mí, yo de ellas, las personas se acercan a mí, y empezamos a hacer conversión, y me dice, usted, usted va a leer, y le dije, a cuál es, a la fe, te costamos de hispana, y así, van a hacer conversación, y yo le invito, le déjame a la pastor, porque, pues, no tenemos tarjeta, pero, 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 lo más importante, es que estemos, que en cualquier lugar, representemos el nombre de Cristo, hablemos de su naturaleza, hablemos de su misericordia, que Él ha hecho con nosotros, o con el simple hecho, decir que Cristo te ama, hay que unir a la diferencia, porque que no tengamos muchas, muchas palabras, pero tan solo con nuestro testimonio, y decirle que Cristo le ama, con eso ya, ya es, ya es suficiente, y hermanos, aquí tenemos que, la necesidad, y el apoyo, hoy, hoy más que nunca, debemos estar unidos, apoyándonos unos con otros, la iglesia, a los pastores, a la familia pastoral, los líderes, pidiéndole al Señor, que nos dé, gracias a la Biblia, para tomar, decisiones sabias, porque a veces, tomamos decisiones, así nomás, porque sí, pero hay que pedirle al Señor, la Biblia de lo alto, también debemos siempre estar, el ayuno y oración, porque el ayuno, y la última parte de la mano, ¿cuándo lo queremos? Porque si no hay ayuno, no hay nada, es como lo decía nuestro pastor, que cuando no vamos, estamos enfermos, cuando no venimos, estamos graves, entonces, lo que debemos hacer, es buscar al Señor, yo sé que es difícil, de, de mantenerlo, pero si buscarle al Señor, el Señor nos va a dar más, más poder, para vencer, las tentaciones, amén, amén, el Señor dice que, que nos afirmemos más, y que, el tiempo, viene de Dios, no es nuestro tiempo, a ver, yo me, me, me he tratado mucho, a conocer, ¿usted por qué no me conteste a eso? ¿por qué no me conteste a otro? Pero el Señor dice, todo tiene su tiempo, y nosotros debemos de guardar, en santidad, porque su palabra dice, que sin santidad, nadie veremos al Señor, ¿cuánto lo creemos? Que me voy a presentar, no, no, pero el Señor, porque todo lo ve, él nos descubre, para el Señor, todos estamos desnudos, ante su presencia, ¿cuánto lo creemos? Para el Señor, no le podemos ocultar nada, a veces queremos hacer cosas, pero hay algo que nos impide, él es consciente, que nos está acusando con el Señor, ¿cuánto lo creemos? A veces les decimos, ay, no es malo, que ponemos un, un chocito, o acá, pero el Señor, de todo lo ve, él nos está acusando, ay, mire, usted está mal de esto, mija, mija, usted está mal de esto, o que a veces, este, que, que nos ponemos un testamento, mija, ay, no es pecado, pero para el Señor, todo es pecado, ¿por qué? Porque su palabra lo dice, que, que un poquito de levadura, leuda toda la masa, tampoco, con un poquitito que le pongamos, con esto se echó a perder toda la masa, mis hermanos, ya se también, ella sabe que con un poquito, ya se echa a perder todo, ¿cierto? ¿cuánto lo creemos? ¡Sí! El Señor nos dice su palabra, que nos pasemos de santidad, que no importa, aunque nos critiquen, no importa, aunque nos diga lo que es justo, pero más, es importante, que estemos bien, con el Señor, que con el hombre, ¿por qué? Porque si fuera alguien, el más lindo el hombre, que confía en el hombre, ¿cuánto lo creemos? El Señor nos dice aquí, que, que, que seamos sabios, y que, y que también dice, ¿qué compañero tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañero hay con un inconverso, que con una cristiana, o con una cristiana, que con un inconverso, nada tiene que ver, hay un ejemplo que ella se va a convertir ahí, no, no, al contrario, ese barro se va a venir a sacar de la iglesia, o esa iglesia está a venir a sacar de la iglesia, ¿amén? Pero el Señor dice, que busquemos, que nuestra misma fe, que busquemos, que, que nuestro varón, o nuestra hebra, sea convertido, que tengamos la misma creencia, la misma fe, ¿cuánto lo creemos? Amén, Amén. Mira, hermano, pregúntenme a mí, ¿por qué yo no me he casado? Ya voy a tener 48 años, y estoy aquí para la obra y la rueda del Señor, ¿amén? Porque a mí, se nos han acercado, los lones, las patas, disfrazados de poderitos. Sí, sí, es cierto, se me han acercado. A la carta, mamá, les diga, un varón muy, de dos pies alto, más alto, me pidió el señor con mamá, pero, ¿este varón? No, mamá, no, mamá, no. Y luego, hermano, el señor sabe por qué, yo estoy así, pero aún así, yo le doy la cruz del señor, porque aquí hay una gente, sirviéndole, alabando, y golpizando, el nombre del señor, la cruz. Hermano, estoy muy feliz, aquí amo a todos mis niños, en la comunitaria, estoy feliz, y yo les tengo también, me ama, y yo sé que, hermano, la gloria, se la dejó al señor, porque aquí hay un propósito, nos viene a nada aquí, a veces que, que como manos, nos debilitamos, y ya no queremos, ya queremos tirar la toalla, no más iglesia, no más nada, no más mujeres, no más mujeres, ya no más, pero hay algo, hermano, que nos pone aquí, en el corazón, sigue adelante, sigue adelante, yo estoy contigo, sigue adelante, que no desmadre, es la roja del señor, que nos dice que sigamos, que no desmayemos, no tiremos la toalla, el señor es el que nos da el poder, para vencer, el señor tiene todo un tiempo, no nuestro tiempo, que nosotros queremos medir el tiempo, nosotros queremos ayudar al señor, pero no, dejemos que el señor nos ayude, a tomar las decisiones, que sea el señor, los ubicados de nuestras vidas, que sea el señor, al enfrentarnos, el poder, para vencer, porque hay veces, como humanos, a veces nos debilitaron, y creemos, que estamos, tomando las decisiones correctas, pero no, hay veces, como humanos, nos equivocamos, ¿por qué? porque no consultamos, primero al señor, el tiempo es de Dios, no de nosotros, porque muchas veces, sigue con, aunque salgamos de las canciones, ¿por qué no? pero no todo el tiempo, cada rango de aquí para allá, porque, ¿qué testimonio estamos dando? nos enfriamos espiritualmente, nos vamos muriendo, secamos, a veces, cuando nos secamos, ya no, ya no, este, nos interesa nada la iglesia, no vamos a venir, por venir, no sé, en el espíritu de, de, de indiferencia, de indiferencia, sí, pero cuando estamos, con el señor, vemos, de otro punto de vista, las cosas espirituales, tenemos que, tomar, conciencia, tenemos que tomar, las cargas, de unos, a los otros, si vemos, que nuestras hermanas, nuestras hermanas, están afligidas, hermanas, la gente, yo la voy a apoyar, necesitan, unirnos cada día más, las hermanas, nuestras hermanas, los varones, con los varones, la juventud, igual, vamos a hablar, fortemente, con la juventud, que nos vamos más, los, los, los ministerios, unirnos más, toda la identidad, gente, que estamos trabajando, unidos, la gloria, está para el señor, que está poniendo el espíritu, en cada uno, para unirnos cada día más, que es nuestro pastor, que nuestro pastor, esté, tranquilo, y contento, que la obra, va caminando, a llegar, ya, a la misericordia del señor, la palabra del señor, nos dice, que, que él es el que nos da, la gracia, cuando lo creemos, la gracia del señor, no de nosotros, porque, hermanos, a veces queremos hacer cosas, pero, si no está de Dios, nomás, no funciona, amén, el señor, aquí nos dice también, el que deseamos, humildes, que hagamos las cosas, con amor, y con humildad, porque, si hacemos las cosas, muy acá, yo hago esto, porque, para que me digan, que yo quito, y trabajar acá, eso no es agradarle a Dios, o que yo me quiero, como decir, elevar, para que otros, bien, vean, no, hay que hacerlo todo, con amor, y con humildad, porque el señor, dice tu palabra, que Dios mira, de lejos a los altivos, más de cerca, vean los humildes, cuando lo creemos, dice el señor, que, que, que se acerca, él, lo escucha, y está, de eso, su oído, en el clamor, de los justos, cuando lo creemos, la palabra del señor, dice, que hay tiempo, para todo, y todos, tienen su tiempo, hay que apoyar, a los líderes, y a los pastores, no faltar a los cultos, hay que decir al señor, heme aquí, úsame, para tu gloria, cuánto lo creemos, cuánto queremos, venir al señor, que es que se nos use, y no, nosotros lo queramos poner, no, que sea el señor, poniendo el espíritu, en nosotros, el señor, dice que seamos, este, sabios, y que seamos, usted, agradecidos con él, que le agradezca, rutaña, por su amor, por su misericordia, que nos tiene, aquí, porque si, por él no fuera, no tenemos aquí, hay momentos, que, antes decimos, hoy no me agradece, hoy no, este, no va a ser fácil, bien, pudimos estar aquí, en casa, en casa, y vivimos, haciendo, trabajando, viendo, televisión, nuestro programa favorito, pero, pero el señor, le permite que aquí, estemos, aquí de la reja, unámonos, tengamos esa pereza espiritual, sacudámonos, nuestros ojitos, para que, nos despierta, quitámonos, esa pereza espiritual, cuando creemos eso, que vamos a, a levantarnos, a decirle a nuestro pastor, pastor, en el que, usted, yo estoy aquí con usted, pastor, cuando creemos, y tenemos esa, esa diferencia, que ahora encontramos, es el desastre, que no queremos nada, porque el enemigo, no está inyectando eso, pero el enemigo, está reprendido, en el nombre de Jesús, y lo echamos fuera, el enemigo, tiene parte, y fuerte con nosotros, para inyectar, ese desastre, no, sigamos, sigamos, al señor, señor, úsenos, en el que, señor, el pastor, aquí, usted, para lo que quiera, yo siquiera, yo le iba a limpiar, o tocar un instrumento, hagámoslo con amor, si la vida es menor, que le dice, hermana, ayúdenme a ti, hermano, hagámoslo, o el líder de los jóvenes, hermano, o hermana, ayúdenme a ti, amén, hermana, es que ayúdenme con esto, amén, hago que no puedo, me da pena, no, es que, tengo un compromiso, que hacer, hermano, esto no es agradable, de Dios, esto no es agradable, el señor, el señor dice, que debemos de estar preparados, para todo, debemos de, para nosotros, decir, señor, yo, yo me dispongo, y úsame, señor, llénele su gracia, déme esa sabiduría, y aquí estamos para trabajar, ¿cuándo no creemos, que vamos a trabajar con el señor? yo recuerdo, hermano, que cuando, yo me noticé, en la iglesia central, es que, el pastor, me dijeron, no me quede, porque ella tenía muy pequeña, y se me queda miedo, me digo, usted está segura, sí, pastor, ¿cuántos años tiene usted, en tantos años? usted ya, no, pastor, yo me voy a, me quiero entrar, vaya, que ya hablamos del asunto, el hermano, era, era duro, era, era estricto, el hermano, pero gracias a ese, a ese varón, que, que, aquí estamos, pero también le quiero dar, gracias a un varón, que él le, inculcó la palabra del señor, que él le, pequeña, mi señora, para hablar del señor, es mi abuelito, mi abuelito, desde muy pequeña, él se empezó a llamar, la apostólica, a veces, no, nomás, si nos por ir, porque, para no quedar mal, para que no nos, no nos, no nos llamara la atención, nomás, por, 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 por ir, pero gracias, que Dios bendiga, a mi abuelito, y que Dios lo usó, para traerles, a mi hermano y a mí, y gracias, que ahí, mi hermana, conoció a nuestro pastor, se hicieron novios, se casaron, y ahora estamos, siguiendo a un Dios, de vivo, de poder, y de gracia, y cuando me volviste, me volviste, me volviste, mi hermana, me volviste a mi maestra, y yo le digo, hermana, usted es por favor, que mira a mi hermana y a mí, cómo está ahora, y nomás, bien, amén, siguen adelante, siguen adelante, porque ella disculcaba, que, que nosotros, como señoritos, debemos de guardar, para el Señor, no mandar jugar, a la iglesita, yo me acuerdo, que mi pastor lo decía, aquí se viene a trabajar, no a jugar, a la iglesita, no importa, la estructura que tenga, no, aquí se viene a trabajar, a apoyar la obra, porque hay muchos lovinos, con loba, en la paz, y nomás, miren de acá, a los jovencitos, que vienen, a buscar el Dios, de verdad, mi hermano, yo tengo a mi sobrinita, a Jennifer, cuando era pequeñita, ella, cuando volvíamos a la iglesia, como mamá, ella, 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 iba, y a lo que iba, a buscar el Dios, y se ponía a orar, y ya, a la pastora, y ya, quítenme esa niña, esta niña, vino a buscarle a Dios, y si realmente, y vamos a ver, y sobriné a Jennifer, y ella, usted, le gustaba a buscarle a Dios, y así, hermanos, niñas, niños, ustedes busquenle a Dios, y Dios los va a respaldar, Dios tiene cosas grandes, para cada uno de ustedes, ¿cuánto lo creemos? El Señor se turifica, en muchas cosas, amén, acá, este, yo me siento contenta, y les decía, por la niña de su piel, ella está, si se está tomando papel de un piel, nuestra vaca a mi lado, el Señor, que yo la bendí, que le diga, a ver esa gracia, y que se siga guardado, para el Señor, para decirles también, que se guarden, para el Señor, no hay nada más bonito, sino guardemos, para el Señor, ¿por qué? porque al final, todo tiene su tiempo, amén, hay tiempo, para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo, amén, y hermanos, este ha sido mi corto mensaje, la honra y la gracia, al Señor Jesucristo, el Señor es bendito, amén, gracias, 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 Gracias.